Hola, bienvenidos al Enjambre, un espacio de fuerza común. Hoy les quiero contar una historia sobre el poder constituyente y el poder constituido. A propósito de todo este ruido sobre la convocatoria del presidente Gustavo Petro para que se active el poder constituyente en Colombia. Tenemos que entender que Colombia es una república democrática. Sí, pero también es un estado social de derecho. Y todo eso hace parte de nuestro marco normativo que es la constitución de 1991. Pero además de eso tenemos que entender otra cosa y es que esto tiene una historia. Esto tiene una historia que viene de la revolución francesa. Que viene de la necesidad en Europa con esta revolución a finales del siglo XVIII de que el poder no residiera en una sola persona. O sea, la monarquía, sino que residiera en el pueblo. Y por eso es que los franceses inventaron algo que se llamó la Asamblea Nacional. Y en esa Asamblea Nacional habían representantes de todo lo que en ese momento los franceses llamaban el pueblo. ¿Por qué? Porque el poder constituyente debía constituirse en una institución. Instituciones que siempre, siempre son históricas, siempre son fluidas y siempre dependen de la correlación de fuerzas de las sociedades. Siempre como históricas y fluidas hay que entender que es necesario activar ese poder constituyente. Y a eso es a lo que nos llama Gustavo Petro. Más allá del momento institucional de llegada a la Asamblea Constituyente, a la que nuestro presidente nunca le ha puesto fecha y nunca ha definido que sea durante este periodo de su gobierno, a lo que nos llama es a que dejemos de ser ciudadanos pasivos. A que dejemos de esperar que simple y llanamente a quien elegimos nos resuelva los problemas. Que debemos reunirnos. Que debemos activar nuestra capacidad de organización. Que debemos pensarnos los problemas del país. Así estés en la vereda más alejada o en el barrio más periférico. Que debemos buscar, más allá de las reformas sociales que son urgentes e importantes para redistribuir el poder en Colombia, debemos buscar acompañar a este gobierno en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. Que debemos acompañarlo y abrazarlo. Porque ese poder constituyente, abrazando al gobierno del cambio, es el que va a lograr finalmente la última vuelta de tuerca que necesitamos para que no haya reversa en este proceso histórico. Gracias por unirte al enjambre. Y recuerda, ninguna decisión sobre la gente sin la gente. No olvides compartir este capítulo. Y sigamos construyendo democracia en movimiento. Este es un espacio producido y dirigido por Alejandra y Shamil Tahir.